Gracias. 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 Adelante, por favor, Gloria e Manuela, los micrófonos son suyos. Prima di mostrarvele però vorrei dirvi due parole sull'associazione. Quando è nata, perché, quali sono i suoi obiettivi. È stata fondata il 23 marzo del 2009, esattamente sei mesi dopo la scomparsa di mio marito, Roberto Martone, architetto, docente presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e membro di Proterra, con la finalità di seguire il percorso che lui aveva tracciato. Buongiorno a tutti. Agradezco a Ramón che mi ha offretto la possibilità di disponere, una vez más, las experiencias di utilizazione della tierra nel ambito della construzione llevadas a cabo por l'associazione con l'animo del micro, mazoni su mazoni. Se trata di esperiencias molto semplici. La simplicità è giustificata, ma è necessario, è necessario, per gli obiettivi che caratterizzano l'associazione. Quando è nascita, perché e quali sono i suoi obiettivi. Fui fondata il 23 di marzo del 2009, esattamente sei mesi dopo la scomparsa di mio marito, Roberto Martone, architetto e docente della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e membro di Proterra, con la finalità di continuare il recorrido che l'abbia iniziato. All'interno del Politecnico, nella sua attività di ricercatore, di incansabile buscador di respostas, come lo aveva definito molto bene Luis Fernando Guerrero nel 17esimo bollettino di Proterra, egli era riuscito a coniugare ricerca e solidarietà, orientando la sua attività nel cercare di trovare soluzioni in grado di migliorare le condizioni di vita e non solo di chi viveva in contesti disagiati. All'inizio degli anni 90 del secolo scorso ottenne dal Consiglio Nazionale delle Ricerche un finanziamento su un progetto di ricerca bilaterale Italia-Brasile, dal titolo Abitazioni a basso costo per Paesi in via di sviluppo. Partner per il Brasile era il professor Normando Perazzo, che ancora oggi collabora con la nostra associazione, ed è sempre stato al nostro fianco quando operiamo in Brasile. Lo svolgimento della ricerca lo mise in contatto con la tristissima situazione delle favelas brasiliane. Nuncase, Mataracche, inzaita, legno, cartone, altro, insalubri, assolutamente indivibili. Dentro del politiettico, mediante su attività di investigatore, di insalubri di risultato di risultato di risultato, come lo defino perfectamente Luis Fernando Guerrero nel XVII bollettino di Sotterra, consiglio con l'investigazione e solidarietà, orientando su attività risultato, alla chiamata di risultati di risultato 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 di risultato. Inizio del anno 90 del siglo passato, avvivo la finanziazione per parte del Consejo Nacional di Investigazione del governo italiano di un progetto di investigazione bilaterale Italia-Brasile, chiamato Viviendas di risultato 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 en la capola, la tierra, la madera, el cartón y otros materiales, un talubre absolutamente individuo. Egli se rese subito conto que habría que propor una solución fácil, a la portada de todos. Los habitantes de la caverna eran cagliadores de cannes de azúcar y no tenían ninguna experiencia en ambas de utilizo, pero, sobre todo, compreste que se hubiera llegado al resultado duraturo no donando a ellos una casa, sino que compartiendo con los habitantes del lugar el propio saber y la propia experiencia para que ellos pudieran auto-construirlo. Y dio cuenta, enseguida, de que tenía que proporcionar una solución fácil, al alcance de todos los habitantes de la caverna, eran recolecores de caña de azúcar y, por tanto, no tenían ningún tipo de experiencia en albañería. Pero, sobre todo, comprendió que se podría obtener un disfrutado duradero no donando una casa a los habitantes de la caverna, sino compartiendo con los habitantes del lugar el propio conocimiento y la propia experiencia para que ellos pudieran consumirla por sí mismo. Como materiale de construcción, scelse la terra coda, ed es una decisión difícil de hacer acertar. Para los habitantes de la caverna, el utilizado del cemento representaba el progreso. La tierra era synonimo de povertía, de tierra eran las habitaciones en las las habitaciones que ellos vivían. Pero él conseguía demostrar que, innovado a nivel tecnológico, también con la tierra se hubiera obtenido casa de este nombre. La tierra era synonimo de pobreza y sus chávolas estaban construidas con tierra. Pero, consiguió demostrarles que, como elemento costruttivo, scelse el blocco compresso. Para producirlo, asurse como referimento una pressa manuale muy valida, la GEO 50 de la dita francese Alpé. Fino ad allora, con quella pressa, era stato possibile produrre solo blocchi parallelepipedi, ma egli la modificó. Con le stesse modalità e con gli stessi tempi con cui veniva prodotto un blocco parallelepipedo, riuscì a produrre un blocco dotato di risalto e di riscontre, simile a un lego, quello con cui giocano i bambini. En tal modo, per gli abitanti della favela costruire la propria casa sarebbe diventato un gioco. Escoliò come elemento costruttivo il blocco compresso, come come referenza per costruire una pressa manuale molto valida, la GEO 50, di la impresa francesa Alpé. Hasta aquel momento, con quella pressa, solo era possibile produrre blocchi parallelepipedo, però è la modificò. Con la misma metodologia, in cui, utilizzando il stesso tempo che serviva per produrre un blocco parallelepipedo, costruirò un blocco dotato di risalti e di salienti, parecchio a un grande lego, come la che giochano i bambini o in effetti. D'esse modo, también para los abitantes de la favela, costruir la propria casa, se habría convertido un imperio. Da quel momento in poi, alla produzione del blocco parallelepipedo, la FIT-ALTEC affiancò la produzione di questo tipo di blocco, denominandolo blocco mattone politecnico di Torino. Iniziò per Roberto un'intensa attività di sperimentazione, durante la quale condivise con altri laboratori internazionali la messa a punto delle metodologie di prova per determinare le prestazioni meccaniche di un blocco di terra pressata e stabilizzata e valutarne il comportamento all'acqua. A partire da quel momento la impresa, además de la produzione del parallelepipedo, iniziò a producire este tipo di blocco, al che chiamò blocco mattone politecnico di Torino. Iniziò per Roberto un'intensa attività di sperimentazione, durante la quale compartiò con altri laboratori internazionali il desarrollo della metodologia di prova per determinar le prestazioni meccaniche di un blocco di terra cruda, prentata e stabilizzata, e evaluare il comportamento prese all'acqua. Un minto che fosse necessario verificare non solo il comportamento dei blocchi, ma anche quello della muratura, realizzò innumerevoli pannelli di muratura e sottopose a prove di compressione semplice, di compressione semplice spinta laterale, di compressione diagonale, queste ultime per valutare il comportamento in caso di sismo. Convenciò con il pensato che era necessario verificare non solo il comportamento dei blocchi, ma anche dei muri, realizzò innumerabili provi di compressione, che sottopose a provi di compressione semplice, di compressione semplice semplice, di compressione semplice lateral, di compressione diagonale, e stat'ultima per evaluare il comportamento in caso di sismo. Mise a punto il sistema di posinopera del blocco. Eliminò la cazzuola, uno strumento difficile da utilizzare da chi non è muratore, sostituendo lo stesso strato di malta in genere cementizia con un sottile strato circa 3 mm di malta molto fluida, una barbottina ottenuta con la stessa miscela di cui era costituito il blocco. Desarrollò il sistema di collocazione del blocco, eliminò la paletta, che era niente difficile da utilizzare da noi alberi, sostituendo la stessa capa di argamassa, normalmente di cemento, con una capa molto fina, approssimatamente 3 mm, di argamassa molto fluida, una barbottina ottenuta con la misma mezcla del blocco. Quando fu definito il progetto di intervento a Sapene, alla favela Cuba de D'Aix, ossia la realizzazione di un centro comunitario che è stato poi intitolato a padre Gino Novo, un missionario italiano, sottopose al test di compressione semplice un pannello murario a scala reale. Ottenne un ottimo risultato. La parete collassò sotto un carico di 30, circa 30 tonnellate, facendo riscontrare, in virtù del ridotto spessore del giunto di Malta, una resistenza della muratura del tutto analoga a quella del blocco. Quando se ne finìò il progetto della primera intervenzione di Patè, la favela Cuba de Vaito, la realizzazione di un centro comunitario che successivamente, poi dedicato al missionario italiano padre Regino Novo, sottopose al test di compressione semplice con i muri di poevas al caldo reale. Obtuvo un ottimo risultato. La pared collassò sotto una carga di circa 30 tonnellate, constatando, in virtù del ridotto spessore della punta di aria massa, una resistenza a la compression completamente anàloga a quella del blocco. Dopo un paio di interventi promossi dal Politecnico di Torino, gli abitanti della favela hanno incominciato gradualmente a demolire le loro case in cialdri per sostituirle con altre realizzate con il blocco mazzone. per il blocco di Torino. Per il risultato è stato di un paio di interventi di interventi di construzione promuovere il Politecnico di Torino, i abitanti hanno iniziato gradualmente a demolire le loro case in cialdri e a sostituirli con altre più più confortanti, realizzate con il blocco mazzone. Attualmente l'aspetto della favela ha cambiato profondamente anche grazie per la dedicazione del professor Normando Caraccio. Vorrei mostrarvi ancora due immagini. La prima foto ci restituisce l'immagine del centro comunitario un paio di anni dopo la sua realizzazione. Quest'altra ci restituisce l'immagine di un anno fa. Sono passati quasi 25 anni, l'edificio non ha subito nessun trattamento di manutenzione, la farete è rimasto in campo. Mi gustaría mostrarvi ancora due immagini più. La prima foto ci restituisce l'aspetto del centro comunitario due anni dopo il finale di sua construzione. La seconda foto è di febrile del anno passato. Ha stato quasi 25 anni e la construzione, che non ha sido subito a ninguna intervenzione di manutenzione, se encuentra in perfetto stato. Impostò un analogo progetto con l'Università Tecnologica Nazionale Argentina, sede di Santa Fe. Referente per il progetto era il professor Ariel Gonzalez. Quando, nel 2008, mancò improvvisamente a Buenos Aires, eravamo in Argentina per valutare la fattibilità di un intervento in un'aldea rurale a El Nocero, a nord di Santa Fe. L'intervento sarebbe stato attuato con un finanziamento della Regione Piemonte e il coinvolgimento del Politecnico di Torino e dell'Università Argentina. Dopo un momento di smarrimento, decisi che i risultati del suo lavoro, che aveva portato avanti con grande impegno ed entusiasmo, non dovessero andare dispersi. Così, con l'obiettivo di portare avanti la sua attività, esorta l'Associazione Mazzone su Mazzone. Realizzò un progetto analogo con la Università Tecnologica Nazionale Argentina, sede di Santa Fe, con il professor Ariel Gonzalez come referente del progetto. Quando, nel 2008, Roberto faleciò di maniera improvisa in Buenos Aires, noi trovavamo in Argentina per evaluare la factibilità di una intervenzione in una aldeia rural, in El Nocero, al nord di Santa Fe. La intervenzione abbia sido llevata a cabo della finanziazione della Regione Piemonte e la partecipazione del Politecnico di Torino e della Università Argentina. Tras il concierto iniziale, decidì che i risultati del suo lavoro, che aveva portato a cabo con tanta dedicazione e entusiasmo, non dovessero perdere. D'esta maniera, con l'obiettivo di proseguire con la tua attività, nasce l'Associazione Mattone su Mattone Only. L'attività che svolgiamo è orientata in due diverse direzioni. Da un lato, affianchiamo le persone in difficoltà nella realizzazione delle loro abitazioni con interventi di autocostruzione assistita. Dall'altro, organizziamo corsi di formazione per i giovani con la prospettiva che il blocco mattone possa costituire per loro un'occasione di lavoro. Da qualche anno, alla pressa modificata GEO50 della DITALTECH, abbiamo sostituito la pressa PLOT RAM, progettata da docenti del Politecnico di Torino. È una pressa solida, esercita anch'essa una doppia compattazione, è ergonomica, sicura e facile da essere utilizzata. L'attività che lleviamo a cabo è orientata in due direzioni. Por un lato, supportiamo a le persone in difficoltà con la realizzazione delle loro abitazioni con interventi di autocostruzione assistita. Por un lato, organizziamo corsi di formazione per i giovani con la esperanza che il blocco mattone possa convertirsi per loro in una opportunità di lavoro. da qualche anno, abbiamo sostituito la pressa modificata GEO50 della empresa ALTEC con la pressa PLOT RAM, progettata per i docenti del Politecnico di Torino. È una pressa solida, es esercita una doppia compattazione, es ergonomica, segura e facile da usare. Incominciamo l'attività subito nel 2009, portando a termine il progetto iniziato in Argentina per tornare poi l'anno seguente in Brasile. In Brasile, a Bonfim, non lungi da Joapessoa, costruimmo con una comunità di Chilombos che era da poco entrata in possesso dei terreni sui quali fino a quel momento erano vissuti come schiavi, una casa di farina, ossia un locale destinato alla produzione della farina di maniocca. Completata la produzione dei blocchi, la comunità presenta attivamente ai lavori, e in breve tempo l'edificio fu terminato. Comenzamos l'attività in seguida nel 2009, finalizzando il progetto in Argentina per tornare un anno più tardi a Brasile. In Brasile, non leggi da la località di Joapessoa, in Brasile, con una comunità di Chilombos che avevano passato a essere attraverso da poco tempo proprietari della terra, come la che avevano vivendo come esclavati a quel momento, una casa di farina, è dire, un locale destinato alla produzione della harina di vita. Completata la produzione dei blocchi, la comunità tomopatta attivamente e nel trabato, e l'edificio fu continuato in poco tempo. Contemporaneamente, ci occupiamo della formazione dei giovani. Il corso, che ancora oggi proponiamo, articolato in due fasi, si svolge nei vari contesti con uno schema ormai consolidato. Dopo aver verificato sul posto la presenza di terra idonea a produrre i blocchi, condividiamo con i giovani le nostre conoscenze indicando loro accorgimenti necessari per una corretta produzione e stagionatura dei blocchi. Come diceva Roberto, non basta inviare una valida attrezzatura e un manuale di istruzione. Occorre essere al loro fianco, dimostrare che quanto viene proposto è alla loro portata, sollecitare la loro autostudio. Contemporaneamente, ci occupiamo della formazione dei giovani. Il corso che ancora proponiamo attualmente è articolato in due fasi. Se lega a cabo in diversi contesti, seguendo un schema già consolidato. Tras aver verificato la presenza nel lugar di terra idonea per produrre i blocchi, condividiamo con i giovani i nostri conoscenze, dandole le indicazioni necessarie per una corretta produzione e stagionatura dei blocchi. Come diceva Roberto, non è sufficiente inviare le ferramenti o un manuale di istruzione. È necessario stare a suo lato, dimostrare che lo che propone sta a suo alcance e stimolare la sua autoestima. Fornite ai giovani le indicazioni sui blocchi che devono produrre per effettuare la seconda fase del corso, torniamo sul posto dopo un paio di mesi. Con loro eseguiamo, verifichiamo le caratteristiche prestazionali dei blocchi che hanno prodotto ed eseguiamo un piccolo edificio per insegnare a porre in opera i blocchi. Iniziamo questi corsi nel 2010 a Minam, in Senegal, un piccolo villaggio di pescatori non lungi da Dakar. I blocchi che sono stati prodotti sono stati utilizzati per la costruzione di un piccolo presidio sanitario. Una vez dadi ai giovani le indicazioni sui blocchi che devono produrre per legare a capo la seconda fase del corso, volviamo al luogo due mesi più tardi. Verificiamo con loro le caratteristiche prestazionali dei blocchi che hanno produrre e realizziamo un piccolo edificio per insegnarli a colocarlo. Iniziamo questi corsi nel 2010 in Minam, in Senegal, una piccola aldeia di pescatori non lungo da Dakar. I blocchi produttivi sono utilizzati per la costruzione di un piccolo edificio sanitario. I risultati del corso che si è tenuto in Brasile, a Santa Rita, presso la Casa dos Sognos, hanno trovato pratica applicazione nell'intervento di ripristino e di ampliamento di un locale esistente destinato al laboratorio dell'artigianato femminile. Edifici di piccole dimensioni destinati per le più adattrezzi costituiscono la parte pratica del corso. Lo vediamo a Kussanar, in Senegal, dove, all'interno di un progetto di cooperazione internazionale finanziato dal nostro Ministero degli Interni, la Regione Piemonte ha individuato in blocco mattone un'opportunità di sviluppo territoriale. Oppure anche a Buzinai? No. A Buzinai, nella Repubblica Democratica del Congo, dove è stato possibile, grazie ad un contributo bancario, estendere le due fasi del corso ad una terza parte per definire dettagli costructivi più complessi. Le risultati del corso che abbiamo fatto in Brasile, in Santa Rita, a le Casas Otonio, hanno tenuto come applicazione pratica la intervenzione di restaurazione e ampliazione di un local existente usato come taller di artigianato femminile. edifici di piccola dimensioni, edifici di piccola dimensioni, usati soprattutto come depositi di herramienti, che sono stati, la parte pratica del tutto. Lo vediamo in Kustanar, in Senegal, dove, in l'ambito di un progetto di cooperazione internazionale finanziato dal Ministero dell'Interior italiano, la Regione Piemonte ha visto nel blocco e matone una opportunità di desarrollo territoriale, o in Bujimaldi, nella Repubblica Democratica del Congo, dove è stato possibile, grazie alla subvenzione del banco, estendere il corso abituale con la definizione dei dettagli costruttivi più complessi. Una sola volta, il corso destinato ai giovani africani si è tenuto in Italia, nei pressi di Torino. La difficile situazione del momento in costa d'Avorio non ci aveva consentito di recarsi da bisogno. Ma i giovani, rientrati in patria, hanno messo subito in pratica ciò che avevano acquisito. In alcuni casi, al primo intervento prototipo, ne sono seguiti altri. A Senegal, in Senegal, a Soan, villaggio di Ex-Lebrosi, nel cortile della scuola è stato realizzato uno spazio giochi attrezzato, dotato di servizi genici, di cui la scuola era strondista. solo una volta, il corso destinato ai giovani africani ha tenuto un lugar in Italia, cerca di Torino. La difficile situazione del momento in costa di Martì non ci avevano non ci avevano non ci avevano non ci avevano di servizi genici, di cui la scuola carecchia. La stessa intervento, ma ampia, ha sido proposta per un dinamico sacerdote e lavante indietro, in la diocese di Caolà. Purtroppo, non sempre i progetti approdano ad un risultato positivo. Nel 2011, a Santa Rita, era stata iniziata la costruzione della prima di sette case destinate a famiglie in difficoltà. Alla stesura del progetto, aveva supportato dalla Casa Dossognos, aveva partecipato attivamente anche l'architetto Lucia Garçon. Purtroppo, problemi di natura catastrale hanno impedito il proseguo dell'attività e la costruzione è stata sospesa, il progetto è stato archivato. Desaffortunatamente, non sempre il progetto si concluye con un risultato positivo. Nel 2011, in Santa Rita, si aveva iniziato la costruzione della prima delle sette case destinati a famiglie in difficoltà. La architetta Lucia Garçon partecipò attivamente nel desarrollo del progetto, respaldato per la Casa Dossognos. Desfortunatamente, debido a problemi del tipo catastale, si ha sospendito la costruzione e il progetto ha sido abbandonato. Mentre stavamo lavorando a questa costruzione, veniva spesso in una cantiere un bambino di nome Carlinio e dove andava? Avrò anch'io una casa? In effetti il luogo in cui viveva era veramente squallido e di dimensioni troppo contenute per una famiglia merosa. La sospensione dei lavori della prima delle sette case di cui vi ho parlato ci ha offerto la possibilità di occuparci di lui. Completato l'ampliamento, la parte preesistente è stata demolita e ricostruita. Qui vediamo Carlinio giocare felice davanti alla propria casa. Mentre stavamo trovando in questa costruzione, passava venuto con l'opera un bambino chiamato Carlinio che preguntava «Pero anche tendere una casa?» Efectivamente, il luogo in cui vivia era veramente veramente miserable e di dimensioni excesivamente limitata per una famiglia numerosa. La sospensione della costruzione della cui ho parlato ha dato la possibilità di occuparci di lui. Completata l'ampliamento, la parte preesistente ha sido demolita. e recostruita. A chi le mostrano lì finalmente per il giugare con tipo meta dell'arte edificata. Anche a Ghecce, in Etiopia, dopo un corso di formazione sulla produzione dei blocchi, il progetto di un ostello che comprendeva diversi edifici non ha avuto seguito. Siamo riusciti a realizzare solo il primo edificio destinato al dormitorio e, su richiesta del vescovo di Envidir, una casa per una donna poverissima che viveva in condizioni impossibili. anche a Ghecce, nel 2015 ci siamo spostati in Tanzania e lì abbiamo utilizzato per la prima volta la pressa Flopram. In questa immagine traspare la gioia del professor Quaglia, uno dei progettisti della pressa. Anch'io era prevista la realizzazione di un asilo. Trattandosi di zona a rischio sismico, anche se la normativa locale non prevede interventi particolari per edifici a un piano fuoriterra, abbiamo realizzato la struttura in cemento armato e i blocchi hanno avuto funzione solo di cassaforma per la realizzazione dei pilastri. A partir del 2015 nos abbiamo traslato a Tanzania e lì abbiamo utilizzato per prima volta la pressa Flopram. In questa immagine può vedere la satisfazione del professor Quaglia che aveva continuato la realizzazione. Anch'io era prevista la construzione di una galleria tratandosi di una zona con rischio sismico, adunque la normativa locale non prevede ninguna indicazione per lo edificio di un unico pilastro, ha sido realizzata una struttura in cemento armato e i blocchi realizzano la funzione del comprato per lo pilastro per la realizzazione dello pilastro. Per tutti i blocchi necessari è stato realizzato un edificio prototipo destinato a deposito. Successivamente con il finanziamento di altre associazioni che hanno utilizzato il nostro sistema costruttivo e con la nostra assomparia presenza del suo posto sono state realizzate le aule dell'asilo. L'anno seguente quindi tra il 2016 e il 2017 anch'io la nostra associazione ha realizzato lo spazio edificio destinato a refettorio cucina e dispensa. Organizziamo anche un corso sulla produzione dei blocchi in Messico a Villahermosa. produciti i blocchi necessari se ha construito un edificio prototipo destinato a fare un almacen sucessivamente con la finanziazione di altre associazioni utilizzando il nostro sistema costruttivo e con nostra presenza esporadica per verificar il lavoro se ha realizzato le aulas della guarderina. Entre il 2016 e il 2017 in NICIU nostra asociazione ha realizzato la cucina e la dispensa. Organizziamo anche un curso sulla produzione del blocchi in Messico in Villahermosa. Nel 2017 non lungi dai Daru in Tanzania è stato impostato a cura dell'Istituto Nazionale di Architettura il progetto della Casa del Buon Pastore in Gade un complesso destinato a ragazzi con disagi sociali. Visto alla costruzione di dormitori cucina prefettorio laboratori aule scolastiche è un intervento importante finanziato dalla conferenza episcopale italiana richiederà tre anni di lavoro dopo la realizzazione dell'edificio prototipo destinato al ricovero delle presse lo scorso anno è stato realizzato lo spazio realizzato lo spazio destinato ai laboratori all'inizio all'inizio di quest'anno prima del diffondersi del Covid-19 siamo riusciti ad impostare la muratura del refettorio cucina e di una ala dei dormitori in 2017 in Mariglioni in Tanzania l'Instituto Nacional di Bioarquitectura di Genova ha planificato il progetto della casa del Buon Pastor Miyake un complejo destinato a jóvenes con problemi sociali ha sido prevista la construccion di dormitori cucina comedor talleres y aulas se trata de una intervención importante financiada por la Conferente Episcopale Italiana serán necesarios tres años de trabajo tras la construcción del edificio prototipo destinado al almacenamiento de las prensas el año pasado se ha realizado el edificio destinado a los talleres al inicio de este año antes de la la difusión del COVID-19 hemos conseguido organizar la edificación del comedor y de la primera ala del dormitorio risale al 2017 l'inizio in Burkina Faso di una intensa e proficua attività supportata dal progetto della Regione Piemonte le prime immagini le prime immagini si riferiscono alla produzione dei blocchi il primo corso tenuto a Gursi i giovani hanno imparato a produrre il blocco e in seguito a porlo in opera realizzando edifici via via più complessi l'edificio prototipo un locale di stoccaggio delle derate alimentare prodotte da un orto scolastico uno spazio destinato all'attesa di fronte all'ufficio anagrafe un locale per il ricovero di pannelli solari no no un po' 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 y 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 por en obra el bloco, realizando edificios de viaje más complejos. El edificio prototipo, un local para el estocamiento de los generos alimentarios producidos en el norte botánico, adiocente a una escuela, un local de atesa de frente al oficio nagrafe del comune de Bursi, un local para el estocamiento de los paneles escolares, y, finalmente, el inicio de la realización de una escuela. En el 2017, en Burkina Faso, ha tenido inicio en Burkina Faso una intensa y sustitución de actividad apoyada por el Fogleto de Cooperación de la Región de Piemonte. Las primeras imágenes se refieren a las dos fases del primer curso que hemos realizado en Burkina Faso. Los jóvenes han aprendido a producir el bloque y, a continuación, a colocarlo, realizando edificios cada vez más complejos. El edificio prototipo, un local para el almacenamiento de los cultivos de un huerto escolar, una sala de espera frente a la oficina de registro civil, un local para el depósito de paneles solares y, ahora, un aula de escuela. Estos jóvenes, que, en su mayoría, tres años antes, tenían únicamente la posibilidad de llevar a cabo, de forma ocasional, trabajos socialmente útiles, se están encaminando hacia una autonomía laboral allí, en su país. Se trata, para ellos y también para nosotros, de un logro importante. Me lleva colpito la frase con cui un jornalista, Marco Bello, que es pasado casualmente a Gursi, mientras svolgevano el primer curso de formación, que, en un artículo de él escrito, ha concluso así. Averli incontrati, ci ha recordato que la solidarietà autentica es aún posible y que prende varias formas, como la de transmitir una conocencia para promuovar los derechos y dignidad. En este proceso, iniziado a Roberto y aún más allá de ser concluido, la tierra cruda, con sus aplicaciones simples, immediate y fácilmente appropriadas, fue para nosotros un ayudo precioso. Continuaremos a valerlo. Gracias. Me instactó la frase la que un periodista, Marco Bello, que pasó por casualidad en Gursi, mientras se estaba desarrollando el curso de formación, concluyó su artículo. Haberles encontrado, nos ha recordado que la solidarietà autentica todavía es posible y toma formas diferentes, como la de transmitir conocimiento para promover derechos y dignidad. En todo este recorrido, iniciado por Roberto y todavía lejos de su conclusión, la tierra cruda, con sus aplicaciones simples, inmediatas, fácilmente asimilables, ha sido para nosotros un ayudante excepcional. Continuaremos a valernos de ella. Gracias. 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 Muchas gracias, Gloria, Manuela, por la traducción. Sí, es un placer ver a Normando qué alegría verlo porque él tiene mucho que contar de lo que compartió con Roberto y con Gloria. Sí, es un placer ver Gloria hablar y ver todas estas obras. Y qué belle color la tierra africana. Y, como se dice en portugués, qué saludos del profesor Mattone. Saludos a todos ustedes. Gracias, Normando, gracias. Un placer ver. Están abiertos los micrófonos a todos si quieren preguntar directamente a Gloria y a Manuela para también hacer la traducción. Yo quería preguntar, bueno, primero que me gustó muchísimo la exposición de obras y habiéndolo conocido a Roberto y a Gloria trabajando acá en Argentina, me imaginaba que este tipo de proyectos y obras de interés social con el bloque Mattone y todo el esfuerzo solidario que realizaron ellos en muchos países no podía ser menos importante que lo que nos mostró Gloria. Quería preguntarte, Gloria, con respecto al bloque Mattone, qué discusión tuvo y qué utilización tuvo en Europa en general, si bien Europa tiene una diversidad muy grande de bloques y de prensas, pero el bloque Mattone a mí me gustó mucho por la simplicidad, que es algo que ustedes insisten mucho y con lo cual concuerdo. Es muy simple y tiene mucha posibilidad de un impacto muy importante en proyectos justamente de interés social, donde las lógicas de la construcción y de la autoconstrucción son importantes para poder hacer este tipo de proyectos. Gracias por ver el artículo europeos para poder hacer este tipo de clarines más allá de… Sergio A PLOCHIS Per cuanto riguardo a lo recoмыso el bloque Mattone no pienso hacerle hablar con lo que hay千萬 Illusion que hubiado sin separación divididas particular diluj 팔�entes. Nosotros hemos puntado, como era la idea de Roberto, directamente en el país en el desarrollo, porque la investigación era nata con aquellos objetivos y entonces he tenido cuenta que en Italia, como tú sabes, la tierra cruda no tiene un gran espacio, no es considerada como material de construcción, seguramente, siendo toda zona sismica, ha bisogno de una estructura, entonces el cenario será un tamponamiento, no es un otro ruolo, y entonces nuestras atención se están concentradas en las actividades, en particular ahora, de la África. En Italia no se utiliza mucho el bloque masones. Nosotros hemos trabajado, sobre todo en los países que tienen más dificultad en la posibilidad de construir construcción. En Italia tiene dificultad de utilizar el bloque masones, como la tierra, todavía porque es un lugar sísmico, la estructura es siempre una estructura que no puede ser de tierra. La tierra se puede utilizar para construir paredes, pero no para la realización de estructuras. Y por eso nosotros seguimos haciendo lo que empezó mi padre, trabajando en países que tenían más dificultad para conseguir otros materiales para la construcción. Yo creo también que, operando en determinados países en un nivel diferente, sea difícil poder utilizar simplemente una presa manuale que es adata a pequeñas comunidades, a zonas rurales, y, entonces, coherente con los interventos que estamos haciendo en África, en los pequeños centros. Altrimenta, debería pasar a atrecesiones de otro tipo, pero a zonas de lo que es nuestro campo de acción. Nosotros queremos utilizar la prensa, que es ideal para pequeñas construcciones. Si queremos conseguir edificios más largos, necesitamos otro tipo de producción del bloque. No es lo que a nosotros nos interesa, no es lo que a nosotros queremos. Seguimos trabajando con pequeñas construcciones que se pueden hacer con una prensa como la que nosotros utilizamos. Muchas gracias. Buenas tardes, Gloria. Tengo una conexión... ¿Cómo va? ¿Qué dice? Espero que se me escuche bien porque tengo una conexión a internet un poco inestable. Antes que nada, Bueno, estoy emocionado por la disertación porque de alguna manera me hizo revivir, recordar grandes momentos vividos juntos contigo y con Roberto y con tu hijo. Bueno, momentos de no solamente cuestiones de resoluciones técnicas y sociales, sino de convivencia humana muy fuerte. Así que bueno, muy agradecido por el momento que nos has brindado, por la información que nos has brindado. Mi pregunta concreta es cómo se difunde, cómo se construye, si se vende la nueva prensa que ha desarrollado el Politécnico de Torino. Si hay planos, si hay alguna forma de conseguir el material, más que el material, la prensa en sí. Y si tiene también, igual que la Altec, ese proceso de doble compresión. Bueno, entonces, la prensa obtiene lo mismo resultado, en el sentido que con efecto de doble compresión, realizzi, es nata para realizar el glock de matrimonio. La Altec ha, respecto a la Altec, un criterio de seguridad en el uso mucho más elevado. Es muy fácil de utilizarlo y los resultados que tenemos son efectivamente positivos. Peraltro, a mí me parece muy bueno que un proyecto iniziado con Roberto en el Politécnico pueda avanzar con aprecios que son todavía una vez objeto de estudios del Politécnico. Sí, es posible comprarla en Italia, purtroppo, y entonces, pues, prevede, obviamente, todos los problemas que se pueden tener a nivel de transferencia en Argentina. Sí, sí. Comunque, en Brasil, de Normando, lo hemos enviado ya enviado. La prensa Plotland es más segura de la otra, es más fácil para utilizar y se consigue los mismos resultados que con la otra, la de Altec. Se produce aquí, en Italia, se puede comprarla, en Brasil, Normando tiene una prensa Altec y ahora también una prensa Plotland, que se utiliza para allá. Fue estudiada para profesores del Politécnico y me gustaba mucho a mi madre que un proyecto que empezó en el Politécnico sigue continuando su trabajo en el Politécnico. Y la comprensión es la doble comprensión, exactamente como la gente se consigue con la otra. Con un sistema diverso. Sí, el sistema es diferente, pero los resultados son los mismos. Bueno, muchas gracias por la información. Yo diría que hace menos esfuerzo para comprimir los bloques. Gloria, aquí a Hugo Pereira le pregunta si han pensado en desarrollar la ingeniería de plantas automatizadas de bloques matones para tener mayor cobertura y resolver el problema del déficit de vivienda. Existe la experiencia de Italmexcana que proveyó de este tipo de plantas para la zona de Chiapas en México. Esto preguntó Hugo. Hugo preguntó, discúlte, ¿puede repetir, por favor? Hugo preguntó si han pensado en desarrollar la ingeniería de plantas automatizadas de los bloques matones para tener una mayor cobertura y resolver el problema del déficit de vivienda. Y menciona que ya existió una experiencia de una empresa que proveyó este tipo de plantas en la zona de Chiapas en México. Hugo preguntó, ¿ booth вам pensado en la la empresa? 쉬ante. ¿Por qué hacer que el intervente que hacemos son previsto en pequeñas comunidades, en zonas rurales, no difundidas en amplas dimensiones sobre el territorio? Certamente, en ese caso, la presa debe tener características diferentes. Esta es limitada a esta tipología de interés. No hemos pensado así. Seguimos haciendo pequeños intervenciones en lugares rurales que, hasta ahora, no hemos pensado de empezar una producción industrial del bloque marco. Muchas gracias. Gloria, soy Ramón. ¿Vas a regresar el próximo Siacot a Cuba para darle continuidad a todos estos trabajos que estás haciendo? Ah, sí. ¿De qué proyectos hay en Cuba? A Cuba, nosotros estamos con Roberto. A Cuba hay una construcción con el bloque marco de Roberto. Claro. En Cuba hay una construcción con el bloque masones porque ellos fueron, fueron en Cuba algunos años atrás. ¿Vaya el Siacot? A ver, sí puede llegar en Cuba a correr el convenio. 2021. Allá será el Siacot. Y pregunta el arquitecto Luis Montiel. ¿Qué pasa con las normas? ¿Varían aún? Son muy recientes en varios países y en otros no. Y en otros no las tienen. ¿Qué pasa con las normas? Las normas. ¿Las normas? ¿Las normas? ¿Las normas específicas? En los lugares en los cuales nosotros intervenimos en África no hay normas específicas? sobre la construcción en tierra. Hay laboratorios en los cuales se hacen pruebas para evaluar el comportamiento de estructuras en tierra. Nosotros así tenemos como discernimiento las normas de nueva denomina por la construcción en tierra. Más allá de la tecnología, que es tan sencilla y tan aplicable por cualquier tipo de comunidades, por suerte cada vez se está cobrando más fuerza, me parece que todo esto tiene otra finalidad fundamental, que está mucho más allá de lo tecnológico, que es el empoderamiento de comunidades y la construcción social del hábitat. Por lo cual, lo que preguntaba antes Luis Antonio acerca de la posible industrialización, sí es una manera de producir más ladrillos, evidentemente, pero también puede llegar a ser una manera de desempoderar a los mismos habitantes con muy pocos recursos respecto a la producción de ladrillos mismos, que a ellos les da un pequeño recurso, una fuente de ingresos. Entonces, todo el proceso entera, alimenta a las comunidades, construye comunidad y lleva a una construcción social del hábitat. En el contexto latinoamericano seguramente es un elemento fundamental y me imagino, no lo conozco en el contexto africano también. Es así, es verdad, es exactamente así. Correcto. El arquitecto Cotonatiu Magaña pregunta, si hay alguna liga donde puedan encontrar o acceder a los manuales o información del bloque Matone, mezclas, tierras, un link. Un link donde se puede recuperar el manual. Sí, lo hago ver a mí. No, no hace un email. No, en su합니다. En su sentido, debo recuperarlo, en el manual. ¿La poso? Como PDF. Sí, sí. Ella puede enviarl Professor de zeigt el PDF del manual que tenemos, puede enviarlo a Tir, Ramón, para definirlo. ¿Lo tenemos en lengua italiana y en francés? correcto y lo subimos a la red para que lo compartan ¿Había hecho la traducción en español? No, no tenemos la traducción en español nosotros Bueno, con este magnífico equipo que está aquí escuchando alguien que se conseguirá supongo empezando por el suscrito Pues bueno, Juan Martín ya tienes trabajo Y Normando igual ya estamos en esa que lo pasa en portugués si gusta Yo creo que yo ya tengo alguna cosa en portugués no todo pero muchas cosas de bloco matón lo tenemos en portugués Pues bueno, sería un buen pretexto para presentarlo también en Cuba el próximo año, Juan Martín Aquí en Colombia estamos experimentando diferentes mezclas para el BTC añadiendole o cemento o cal o boñiga o diferentes elementos es un proceso que está llevando adelante Camilo Forero en Boyacá y está sacando resultados interesantes no usando la máquina matón sino la Simba Ram colombiana creo que lo hará producir no tan parecidos al Lego un poco más sencillos pero estamos obteniendo resultados interesantes Muy bien, muy interesante Ramón Si os cambiamos la información Ramón Una preguntita Hugo, quiero opinar adelante, Hugo, por favor Sí, mira la máquina que se inventó en Colombia la inventó un chileno que se llama Ignacio Ramírez en el programa Simba en los años 50 por eso se llama Simba Ram 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 es del apellido Ramírez se estudió ingeniería en la Universidad Católica de Santiago y participó en este proyecto y esa máquina que fue creada en la década del 50 ha tenido múltiples versiones de hecho estoy asesorando yo una memoria de grado de un alumno de ingeniería acá en Chile que ayer me pidió varias preguntas respecto a los BTC y uno de los temas más importantes si nosotros claro, tiene razones el arquitecto Juan Martín que en una escala menor se pueden construir digamos conjuntos menores pero los déficits de vivienda de nuestro continente son abismantes yo asistí hace unos años a Brasil en un congreso en una universidad en Puerto Alegre y hablaban de un déficit de decenas de millones de viviendas o sea yo creo que la producción masiva en BTC es un desarrollo tecnológico que hay que abordarlo por ejemplo Andrade Gutiérrez hizo una parcería normal no va a entender lo que es una parcería no es cierto una sociedad con una universidad de Belo Horizonte de Minas Gerais años atrás y construyeron bloques de junta seca que se llama Tijolito que en portugués significa ladrillito construyeron 500 viviendas con ayuda mutua pero los bloques estaban fabricados en fábrica y con calidad comprobada etcétera es muy interesante el desarrollo tecnológico y desgraciadamente esas iniciativas que podrían ayudar a construir a construir barato económico y en forma ecológica etcétera con ayuda mutua han quedado frustradas en nuestro continente yo creo que por razones de mercado porque la lucha que hay por las empresas en términos de introducir otros sistemas constructivos es feroz aquí en Chile trataron de meter después del terremoto del 2010 unas casas chinas metálicas que no cumplían ninguna norma medioambiental ni de calor ni de nada afortunadamente no las aprobaron creo que eran Toyota no sé qué fábrica de estas fábricas de autos entonces el tema es que nosotros tenemos que incentivar yo creo el desarrollo de la tecnología de tierra y sobre todo el BTC que es un excelente producto con miras a resolver los déficit que tenemos en Chile está aumentando el déficit habitacional en este momento a pesar que tuvimos cifras azules con los últimos acontecimientos de las últimas décadas ha aumentado mucho el déficit habitacional hay mucho hacinamiento familias que viven varias en una casa etcétera por lo tanto el poder resolver de forma económica con una tecnología de este tipo me parece súper interesante hay por ejemplo la parte de las plantas de México en los que mencionaba Vitor Mexicana también a Doe International en los años 90 el siglo pasado 95 por ahí desarrollaron una planta móvil que la trajeron a Chile en una feria que se llamaba Edifica que producía BTC y la planta se podía trasladar ninguna empresa chilena se interesó en comprarla porque hay mucha ignorancia respecto al BTC en Chile y al final lo compró una ONG ecuatoriana a mitad de precio se la llevaron a Ecuador porque Estados Unidos volver a llevarla a Estados Unidos era muy caro entonces yo creo que hay que que explorar nuevas fórmulas de trabajar en forma industrializada para poder resolver los déficits que son gigantescos en América y en África yo creo también solo eso quería comentar Hola Ramón Adelante Rosario Ah bueno saludar a Gloria ya le mandé un mensaje por chat yo tuve también me emocioné como dijo el amigo Ariel tuve el privilegio de que en aquella actividad hermosa que se hizo en Argentina en Paraná Gloria y Ramón cruzaran el puente y fueran a a Uruguay a Salto donde yo vivía y me acuerdo que almorzamos juntos Ariel no pudo ir porque no sé se había olvidado de la cédula no sé qué pasó y se quedó esperando en el en el en el puerto ahí en el bueno digo esto porque hay cosas humanas que nos han unido a todos los que estamos acá en esta conversación y yo no pensaba decir nada pero pero Hugo me me prendió un poco la llama en realidad están pasando cosas desde lo cultural que son para mí dolorosas porque todo lo que se ha investigado lo que han hecho ustedes bueno Gloria trabajando en países con problemas de vulnerabilidad social humana todo lo que ha hecho Ariel por ejemplo desarrollando el bloque de tierra comprimida en Santa Fe todo lo que ha hecho Normando en Brasil todo es decir ahora acabo de nuestra amiga Evangelina Pulidore de Argentina acaba de hacer también un conversatorio hace un rato que yo estaba un poco allá un poco acá también este hablando de de la importancia de la arquitectura de tierra para la producción social del hábitat ¿no? y sin embargo por otro lado bueno no hay normas quiere decir que estamos en un momento profesional y cultural tremendo porque los que trabajamos en esto sabemos que es una solución ya muchos de nosotros nos hemos jubilado yo me he jubilado hace poquito igual trato de seguir asesorando se nos pasó la vida 30 años trabajando tratando de solucionar los problemas del hábitat en nuestros países y y apenas está empezando porque hay normas que no permiten que trabajemos construyendo con tierra en muchos de nuestros países entonces digo es lindo encontrarnos en estas reuniones pero también a mí me dejan como una cosita acá de amargura porque porque falta mucho por hacer y es un tema cultural que que bueno que por más que avancemos en las técnicas y en hacer máquinas y cosas hay un tema contra esta forma cultural tan hegemónica tan empresarial acá en Uruguay cambió el gobierno y ahora todo tiene que ser grandes empresas van a trabajar las grandes empresas de construcción en Argentina había funcionado bien estos programas de que permitían el trabajo con tierra y ahora ya no se permiten bueno no sé quería dejar esto como como para decir bueno hay que seguir los jóvenes tienen que agarrar esta este guante y seguir porque falta mucho por hacer y bueno eso era un poco comentar eso gracias quiero decir una cosa en Burkina Faso por ejemplo el uso de materiales naturales y el uso de la tierra cruza es muy bien visto en Burkina Faso le gusta mucho el uso de materiales naturales como la tierra es apreciado es un le gusta mucho y no hay ninguna preclusión a cuanto lo estamos haciendo viene mucho apoyado también a las administraciones locales las administraciones locales supportan el uso de la tierra para las destrucciones en Burkina Faso por fin de la tierra pues bueno también también yo quiero comentar algo la idea de trabajar con estos sistemas constructivos que empoderas a la gente trabaja directamente con ella pueda ser en el campo en un lugar donde no tenemos que depender de la industrialización de la gran empresa que llega a construir que se lleva todos los recursos y te desmantela entonces si tenemos que hacer 20 30 máquinas que no requieran ninguna ningún sistema eléctrico ni de gasolina para funcionar esta es la virtud de esta de esta herramienta lo que ha ido lo que estaba haciendo Roberto era simplificar a partir de un proceso constructivo de un lego de un machimbrado y que la gente se empoderara tuviera la autonomía para poder construir porque no podemos estamos luchando en ese proceso de de desterrar toda esa industrialización que lo más importante aquí es la mano de obra la gente el ser humano el que hace por eso era este esta parte igual me recordó ese viaje que comentaba Rosario ese boy scout que decíamos que andaba recorriendo de un pueblo a otro pueblo de Concordia este Salto Montevideo este Buenos Aires recorrer toda la obra de de lado Diesta acompañado por Roberto pues fue un regalo de la vida y bueno y también con Gloria en ese momento de recorrer y ver su ideología de Roberto que era lo que me emocionaba y por eso ha sido este proceso de que directamente Gloria nos compartiera esa esa forma de pensar que es lo que marcaba esta diferencia entonces son casi 30 años que es en pie el bloc de matrimonio y que viene utilizado en determinados contextos con ciertos limitos de possibilidad de distribución pero en lugar en lugar donde no sería posible introducir apreciaturas de otras capacidades al de fuera y con la manual el proyecto empezó en el principio de los años 90 del siglo pasado es un proyecto de investigación por las viviendas por las favelas era estudiado y pensado para poder utilizar realizar bloques para las construcciones a realizar enunciales como las favelas y sigue haciendo así con tutti suelina yo quisiera hola buenas tardes a todos profesor esta gloria quisiera decir que me emociona mucho escuchar de nuevo las enseñanzas que nos dejó el profesor roberto yo estudié con él entre los años 2001 y 2003 en la escuela pibu desde el Politécnico de Turín y no sé si no hubo la ocasión de decirle a la profesora esta gloria y a manuela gracias por haber continuado con el trabajo del profesor mattone es increíble que ustedes hayan creado las 8 acciones y que le hayan dado continuidad al trabajo porque habría sido una pena que todo el esfuerzo que él hizo para mejorar la máquina pues hubiese quedado en ese punto entonces sea la ocasión para agradecerles por esa continuidad al trabajo porque este trabajo ha trascendido bastante ha trascendido fronteras y como lo decía Rosario hay mucho camino que recorrer aún pero los que hemos mordido el anzuelo como lo dice Ramón pues lo continuaremos recuerdo mucho unas palabras del profesor Giorgio Cheragli quien fue el director de la escuela PUS una vez que yo lo fui a entrevistar cuando yo llegué al Politécnico él ya no estaba enseñando porque ya estaba muy grande y yo fui a su casa y le llevé unas rosas y unos chocolates y fui a conversar con él y le dije profesor ¿qué enseñanza nos dejas? ¿qué mensaje le dejas a los arquitectos e ingenieros de ahora? y me dijo hacer para los más pobres es su frase era su frase entonces quería hacer este comentario porque me emociona mucho el profesor Matone pasó acá por Tunja por mi ciudad una vez que iba para Barichara a un evento estuvimos aquí y entonces pues bueno nada gracias eso gracias agradecemos a todos su asistencia y veo que está aquí también la arquitecta Graciela que es la que le va a tocar la próxima semana y pues los invitamos el próximo viernes a escucharla Graciela si quieres dar un preámbulo de que vamos a escuchar para una invitación bienvenida y con esto cerramos bueno primero antes que hablar sobre lo mío quisiera agradecer a Gloria recordar a Roberto que fue siempre una persona tan sensible tan agradable para conversar con él para aprender cosas y felicitarla no solo por la construcción no solo por el trabajo solidario que hemos estado oyendo sino también muy importante esa cuestión de saber gestionar las cosas porque a nosotros muchas veces las ideas que tenemos se nos hace difícil de aplicarla porque no nos han enseñado a gestionar las cosas no hemos aprendido a cómo manejarnos dentro de esos vericuetos de la burocracia que a veces nos quitan la posibilidad de trabajar y de seguir adelante porque nos ponen trabas por todos lados veo que Gloria y toda su organización han sabido manejarse en este mundo que a mí me cuesta tanto y por eso lo felicito a Gloria a Manuela y al recuerdo de Roberto en cuanto a lo que yo voy a presentar yo no voy a presentar ninguna cosa de tipo técnico como la que se ha presentado hoy por ejemplo sino que voy a presentar una zona del interior del Perú que es poco conocida que es el departamento de Apurima y algunas partes del departamento de Cusco pero fuera de las rutas normales turísticas hay una riqueza impresionante en las construcciones desde las incaicas pero me veo mover sobre todo con lo que viene desde la época colonial hasta nuestros días como la gente sigue construyendo en el lugar y como ha ido construyendo sus casas sus iglesias sus centros de trabajo y no solo lo que se ve en los pueblos que bueno en los pueblos se ven bastantes cosas pero también algunas otras cosas que señalan un trabajo en el territorio es decir donde se ubican estas ciudades como se organizan para que esas construcciones de adobe estén metidas en medio de sus tierras de cultivo como la gente vive ahí camina y anda por esos caminos a veces difíciles y a veces sumamente peligrosos entonces quiero mostrar esto un poco porque ese tipo de cosas aparece normalmente en nuestros libros eso es todo así que los invito si quieren seguir este camino de conocimiento de una arquitectura de tierra metida en zonas medio inaccesibles muchas gracias entonces fue un placer estar con ustedes y nos vemos el próximo viernes hasta luego bien hasta luego un placer y y y y y y y Gracias.